Ay, pero miren este qué chulo, miren este, un sujeto a libros, decorativo, para estantes, con cosas de astronauta, miren, ay, ay, vio. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hoy les tengo un video un poquito diferente. Hoy vamos a buscar ideas de regalos para esas personas que les encanta leer, que les encantan los libros, vamos a buscar ideas de regalos para ese tipo de personas. Por si tú le quieres hacer un regalo a algún amigo, a tu pareja, o un regalo a ti mismo si te gusta mucho, de verdad que vi algunas cosas por arribita que yo me quedé como que wow, qué chulo está eso. Pero les voy a compartir mi primera impresión viéndolo por aquí en la página de Amazon y les voy a dejar el link en la descripción de cada artículo para que puedan comprarlo si lo desean y si les gusta. Para los que no me conocen, mi nombre es Jody Vice, este canal es enfocado en el desarrollo personal, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones y de quedarse hasta el final del video. Les compartiré 5 ideas de regalos, si da el tiempo les voy a compartir aún más, así que quédense hasta el final. El primer elemento es un marca páginas de pluma de esos separadores de libros, miren, vengan a ver mi pantalla. Vamos a ver, aquí buscando, miren qué lindo, miren qué lindo, eso marca páginas con diseño de flores secas, wow, está súper lindo, wow. Señores, ese regalo, o sea, está de verdad ideal para cuando tú le vas a regalar un libro a una persona, le pones esa cajita ahí con marca páginas que se ve súper como que elegante, fino, y de verdad que es un detalle súper lindo, incluso se puede regalar solo, o sea, no hay que regalarlo con libro, pero, ¿por qué no? Un libro también no cae mal. Ok, entonces, vamos a ver, miren, detrás de una cajita, qué chulo en verdad, pero espérense que yo vi uno que está súper, súper, este. Marca páginas de pluma de metal con mariposa en 3D. Miren qué hermosura, ¿no? Porque es un detallazo. Si ustedes le regalan eso a alguien que le encanta el libro, yo sé que se va a volver loco porque es que se ve súper lindo, elegante, fino, wow, qué lindo, qué lindo, está súper lindo y a súper buen precio también. Eso yo lo voy a agregar a mi lista, a ver, si no lo tenía en mi lista ya, sí, agregar a lista. Y en verdad tiene súper bueno review, miren qué lindo, o sea, viene en un paquetico como que súper bonito, un regalo perfecto. Aquí dice, como un regalo creativo inusual, regalo de cumpleaños, regalo de navidad, eso puede también servir de decoración. Ok, entonces ahora vamos a buscar, yo busqué, yo vi esa idea en Pinterest, yo busqué ideas de regalo para personas que les gusta leer mucho y me salió una idea de regalar de esos stickers que tienen palabras, o sea, esos stickers que tienen frases relacionadas con la lectura que pueden pegar en su mochila, en la computadora o tal vez hay alguno grande que pueden pegar en su habitación, todo va dependiendo. Aquí, ya encontré, hay pegatinas de lectura, eso también puede ser un súper buen regalo. Miren, 50 pegatinas de lectura, pegatinas motivacionales para botella de agua, para la computadora, como yo lo mencioné, que la pueden poner, para el teléfono y en verdad, o sea, se pueden pegar en cualquier sitio. Y todo va relacionado con los libros, ese en verdad sería un buen regalo, con un libro. O sea, eso fue algo de un agua. Con un libro, o una caja bonita, es un súper detalle en verdad. Así que ese lo voy a agregar también a mi lista. Para comprarlo. Cuando haya dinero. La idea número 3, este sí, cuando yo vi en Pinterest que apareció eso, es como tipo un kit de librería personal. Es como una caja que le voy a ver ahora por primera vez, o sea, de verdad, yo no lo había chequeado bien, qué es lo que contiene, lo vi por afuera. Es un kit de biblioteca personal. Vamos a ver qué es lo que tiene. Kit de biblioteca personal. Vamos a ver bien, que yo no entiendo esto. Ay, o sea, se ven súper... Ah, espérense. Ya, es que no estaba viendo esta foto. Ah, pero aquí esto, esto es un kit de librería personal, pero es como, como antiguo, o sea, como que tiene ese toque de los tiempos de antes. Ah, tiene un poquito de bolsillito, o sea, esta cosita para ponerla en la mochila, será. Eso, o sea, en verdad, este paquete parece como del tipo de cosas que utilizan en una biblioteca, o sea, como que cuando entregan un libro, le ponen un sello, pero este como que personal. En verdad, a mí me gustaría probarlo eso, para ver cómo funciona bien, porque no lo entiendo muy bien. Pero, lo que dice, que sí, que se utiliza para uso personal, y que es como para uno mantener un registro de las colecciones personales que tiene. Supongo que eso es para personas que, en verdad, tienen muchísimos libros, que les encanta de verdad leer y quieren tener un registro. Exacto, eso es lo que yo no entiendo, porque tiene como que la cosita de fecha de retorno, porque si el libro es tuyo, ¿para qué tú le vas a poner eso? ¿Y qué fecha de retorno? Bueno, al menos que tú se le vaya a apretar a alguien, y tú digas como que, ah, bueno, y le pone una cosa como si tú fuese a una biblioteca, y que diga la fecha de regreso. Yo no entiendo. Ya yo, ya yo, ya, yo sabía que era algo así. Lo que pasa es, es para uso personal, pero como a nosotros, lo que nos gusta leer mucho, lo que como que le tomamos mucho preso a los libros, no nos gusta que se nos pierdan, ni que la persona se quede con el libro. Entonces, si tenemos mucho libro, actuamos como que tenemos una biblioteca. Si alguien nos pide un libro, entonces le ponemos con ese kit de biblioteca personal, un sellito entregado en tal fecha, y se le pone la cosita que enseñan aquí, para el lector generoso, o sea, el lector que le gusta compartir sus libros. Ya yo entendí, ya, ya yo sé. La cuarta idea, creo que es, la cuarta idea de regalo, es esto que yo vi. Un estante flotante. Aquí hay diferentes tipos de estantes flotantes. En verdad me gustó mucho este, este que, si están viendo mi pantalla, aquí lo ven. Ese, si ustedes se fijan en la foto, ponen los libros y no se ve nada abajo, porque un estante flotante, o sea, es como que, como que eso es lo que le da el, la chispa, la esencia, de que no se vea nada. O sea, uno pone un par de libros con un estante flotante, que parezca como que los libros están flotando. La quinta idea, la quinta idea, este a mí me gustó, porque es como que es algo que se ve moderno. No sé si era que yo nunca lo había visto, pero para mí se ve moderno. Son unos sujetalibros. Debe tenerlo en un estante, esos sujetalibros se ponen como que parados. Y tú pones los libros en el medio. Déjame enseñarme una foto. Miren eso, sujetalibros de mármol blanco, que se ve súper lindo. Como que para una casa, un tipo de decoración como que así, tipo blanco, con elementos de ese color. Siri, no, no es contigo. Oh, oh. Miren cómo se ve. Entonces ponen así los sujetalibros de mármol blanco. Eso en verdad es un regalo muy bueno. Si a mí me lo regalaran, me gustara ese regalo. Ay, pero miren este qué chulo, miren este. Un sujetalibros decorativo para estantes. Con cosas de astronauta, miren. Ay, Dios. Qué chulo. Entonces eso me da la idea, que uno puede buscar como que sujetalibros temáticos. O sea, por ejemplo, imagínense, si a ti te gusta mucho lo que lees. Que sea un sujetalibros de una bailarina. Algo así en verdad daría muy chulo ese detalle. Yo no había pensado en eso, en verdad. ¿Por qué yo no había pensado en eso? Ay, Dios. Pero esto está muy chulo. Está muy chulo. Vi uno ahí de un gato. Esto está muy chulo, en verdad. Me gusta. Es como una luna, ¿no? Señora, yo no sé cómo se llama eso. Pero, en verdad, se ve muy lindo. Está muy lindo eso. O sea, como que decora y a la vez estás sujetando los libros. O sea, como que hace las dos funciones a la vez. Uno puede buscar con temática de la decoración de su casa. O la temática de la decoración de tu habitación. En verdad, on point. Chicos, a mí en verdad me encantaron estas ideas. Las agregué a mi lista. Espero que a ustedes también les haya gustado. Yo les voy a dejar los links en la descripción. O sea, con el nombre de cada artículo. Por si quieren comprarlo. Lo lleva directamente a Amazon. De nada, nos vemos el próximo viernes con otro video. No olviden de suscribirse, de dar like, de compartir, de comentar. De todo. Bye.